La voz del misterio Subtitulado por Jnkoil Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a su pentáculo Hoy vamos a comenzar hablando de un tema apasionante El espiritismo Es un tema del que todos hemos hablado en alguna ocasión Pero que por contra es un gran desconocido Para ello está con nosotros hoy Un auténtico espiritista, un investigador y un escritor Su nombre es Salvador Carmona Salvador, bienvenido Buenas noches Es un placer tenerte con nosotros en el pentáculo Vamos a comenzar hablando, a introducirnos en este mundo mágico Y como repito yo, desconocido del espiritismo ¿Qué es el espiritismo? ¿Es una religión? ¿Es una ciencia? ¿Es una filosofía? La filosofía, una ciencia y la moral En principio es una creencia en Dios Lógicamente, como ser supremo No como dios antropomorfo Hecho a la imagen de cada uno de nosotros Sino como dios de amor De bondad, de genosidad De suprema inteligencia, etc. Luego es una filosofía En tanto en cuanto, lógicamente Hay unas pautas a seguir A la vez que van Muy bien interconexionadas Con la moral y luego lógicamente tenemos la parte científica que esta no la podemos olvidar es una parte que lógicamente hay que investigar como creencia primaria es bueno, todo es bueno, todo hay que creerlo pero también a la vez hay que constatarlo ese es el gran problema en que se ha encontrado el espiritismo porque claro, lógicamente se puede coger el fenómeno y llevarlo a un laboratorio entonces, perdón, entonces esto hace que mucha gente no crea lo que es la fenomenología espiritista pero que evidentemente, echando mano un poco a la bibliografía pues te das cuenta que hay grandes investigadores, han habido grandes y los hay investigadores que van demostrando que esto sí es una realidad tengamos en cuenta que incluso se tiene ya lo que es el peso del alma inclusive, lo que pasa es que esto no se dice, está muy a nivel científico, muy subterráneo pero que tenemos, por ejemplo, el que se sabe el color del alma o sea, cuando es esa energía que desprende el cuerpo cuando muere el cuerpo o sea, el espíritu cuando muere el cuerpo entonces todo esto, lógicamente, se está llevando a un terreno en que la gente normal de la calle querría es más ver el fenómeno o sea, es como una especie de llamada a decir bueno, pues esto es verdad y lógicamente hay que hacerlo con una dosis de humildad y una dosis de mucha entrega y a la vez pensemos que estamos trabajando algo muy serio y que no se puede jugar con este mundo invisible pero que está ahí no visible para nosotros ¿Cómo se puede definir un espíritu? El espíritu es una... o sea, es la esencia del ser humano en que ha estado viviendo anidando dentro del cuerpo humano todos somos espíritus anidando en un cuerpo humano entonces ya entramos a lo que es la reencarnación que por qué viene un espíritu aquí, ¿no? Ahora bien, en principio hay que decir que nadie sabe en el espacio espiritual y es lo que queda muy claro cómo es un espíritu o cómo está formado esto es un patrimonio único y exclusivo de Dios con todos los respetos para las gentes que no crean en Dios o no crean que... todo esto pero que para nosotros, incluso los mensajes espirituales que se han recibido todos dicen lo mismo, que eso es un patrimonio exclusivo de Dios Dios es algo importante para el espiritismo es la base, yo creo que si no tuviéramos amor a Dios no se podrían hacer la cosa pensemos que si no tuviéramos amor a Dios hoy no estaría aquí contigo estaría en mi casa tranquilamente estoy muy a gusto porque estoy invitado por un amigo pero claro, no estaría aquí, estaría en mi casa tranquilo vengo aquí porque creo que es el momento de dar lo que es de Dios, de Dios y lo que es de César, de César entonces, para nosotros el patrimonio del amor a Dios es estupendo lo que nos guiana, lo que nos hace vivir un poco, ¿no? y el amor a la humanidad, que eso también es muy importante ¿Qué diferencia hay, Salvador, entre el alma y el espíritu? El alma es mientras anida, mientras anida en el cuerpo pero de hecho es espíritu igual la misma pregunta y respuesta está en el libro de los espíritus de Allan Kardec algo que siempre ha apasionado, Salvador, es la comunicación con los espíritus se habla de médium, de sensitivos cuéntanos qué es una médium, qué es un sensitivo y si se puede comunicar realmente con ellos Bueno, en la comunicación, porque hay varias formas de comunicación en principio hay que decir que una médium es el puente unitivo entre el mundo invisible y el nuestro es donde se hace, pues, el nexo, una unión entre un mundo y el otro la médium ya nace, o el médium, siempre hablamos de femenino pero realmente pensamos que hay masculino esto que queda muy claro quiere decir, son indistintos igual hombres que mujeres lo que posiblemente prolifera más en la mujer por una sensibilidad innata en la propia mujer pero que a la vez el médium es un sensitivo que ya viene como tal médium pero que no es lo que la gente, creo que esto quede muy claro mucha gente considera que un médium es un facultado que es un señor que tiene mucha facultad no, esto es una deuda que él tiene con la propia humanidad de ahí es que entraríamos en esa diáspora de que si las médiums tendrían que cobrar las visitas y tal y cual por eso la filosofía espiritista cuando mucha gente se inicia en esto se apartan, se apartan porque no les interesa es decir, que ser médium no es una facultad sino que es un karma es un karma espiritual esta persona viene y con este karma posiblemente porque en otra existencia ella no pudo o no llevó a cabo una labor que tenía que haber llevado entonces esto hace que lógicamente venga con esta facultad para entregarla a los demás no es patrimonio de ella sino es un patrimonio para darlo a la humanidad ¿qué diferencia hay entre médium y sensitivo? pues que es igual una sensitiva puede tener que captar cosas inclusive pues a distancia otras personas son médiums que necesitan algo como puede ser una sesión de espiritismo o puede ser incluso pues de psicografía inclusive de evidencia, auditiva, en fin que es mucha gama la pintura creo que vosotros colaborasteis en un en un vídeo que se ha vendido ahora hace y últimamente sobre el pintor Gasparetto ahí creo que quien haya visto posiblemente no sé si vosotros lo habéis dado sí, sí, es un programa producido por el Televista que se ha hecho hace tiempo exacto, bueno, sí que colaborabais pero no lo sabía, perdón la ignorancia entonces pensaba que si lo habéis reflejado este vídeo os habréis dado cuenta de cómo el momento que él empieza a pintar sí, sí entra la, o sea, está la incorporación ahí sí, sí, sí pero en cuanto deja él cuando ya se pone de aquella manera que va como que le molesta la luz y tal sí, sí, sí entonces ahí te demuestro muy bien y no sé si ojalá se pudiera pasar mientras estábamos en la charla porque sería algo que podría ver la gente y podría contactar mejor de que es un médium en ese momento que está un pictógrafo puede ser un psicógrafo que es de escritura automática un médium curativo también que ya entraríamos en los sanadores y curanderos que muchos de ellos perdón, no quieren no quieren connotar sí que son médiums es curioso, ¿eh? si todos empiezan en el principio del campo de la curación como sensitivos sobre esto luego se apartan es lo que decía antes, ¿no? que es un patrimonio que hay que dar y que no hay que cobrar mientras hablabas acabamos de ver unas imágenes precisamente de Gasparetto de cómo se movía en ese trance y cómo pintaba se habla de que en los momentos de trance Salvador algunas médiums emiten una sustancia vamos a llamar llamada ectoplasma ¿está demostrado que esto es verdad? bueno hay que ser cautos o sea el ectoplasma solo solamente se puede producir si la sesión está preparada para aquello si la máquina que en este caso es el médium o la médium es de efectos físicos que pueda producir esto quiere decir no todas las médiums y todos los médiums son o sea aptos para para hacer un ectoplasma sí, sí luego el ectoplasma es una sustancia propia del cuerpo del médium sí, sí la cual pues ahí hay historia escrita y hay fotografías más que suficientes hechas donde se reflejan pues que se han podido tener manos grabadas cabezas en fin quiero decir está ahí ahora es una sustancia que pensemos que sale de dentro del médium sobre todo por vía nasal ¿y cuál es la causa? ¿por qué sale esta sustancia? yo creo que es que estamos hablando de que por qué sucede todo esto yo diría que en la parte final del libro 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 cuando comienza a decir San Agustín dice que todos estos fenómenos que se producen y podríamos entrar pues no sé como el caso de Gaspar y todo esto no tienen otra función de cara en el mundo espiritual a que nosotros despertemos a esto quiere decir los fenómenos ellos pueden dominarlos porque lógicamente dominan por la materia humana ellos se sirven de la materia humana de ahí que la médium es el vehículo o sea la médium es lo que ellos pueden alimentarse y pueden manifestar aquello pero claro luego entraríamos pues en otros conceptos como puede ser el concepto del médium parlante si es él cuando habla o no es él ahí sí que habría que ir con mucho cuidado hay médiums que inconscientemente hay una parte primaria que sí puede ser una comunicación espiritual pero la otra puede ser muy factible que sea la propia médium o propio médium que añade él sin darse cuenta entonces esto hay que ser muy precavido un tema que apasiona Salvador a nivel de calle es la comunicación como te decía con los espíritus es muy habitual ver practicar la guilla o la guija la escritura automática la titografía incluso mesas es decir hemos hablado de muchas ocasiones que es muy peligroso practicar la guija hay muchos adolescentes y muchas personas hemos hablado cantidad de veces a lo largo de este programa de la peligrosidad de juegos como la guija ¿tú crees que se puede comunicar realmente con los espíritus por medio de la guija? bueno en principio perdón en principio hay que decir que evidentemente la guija como medio de estudio se puede llevar lo que pasa que lo que no se puede hacer es jugar con esto es el gran problema que está habiendo ahora sobre todo los chavales estos están constantemente con el vasito se ponen las letrillas una mesa como esta y una letra aquí y la otra aquí y venga y va esto es peligroso vamos a hablar de posesiones Salvador ¿puede un espíritu posesionarse de un cuerpo ajeno a él totalmente no sé y hablar y vivir a través de él? bueno la posesión hay que diferenciarla en principio hay que decir que hay un error quiero dejarlo muy claro sobre todo para los telespectadores de tu programa que no crean que es que el espíritu de uno se sale para que se meta otro ahí esto no cada uno nace con su cuerpo es el espíritu y es patrimonio exclusivo lo que sí sucede es que el ser o el espíritu este lo que hace es dominarlo lo demás lo domina por fuera se le sube a él como si los niños cuando juegan por la calle que se le suben encima como cuando juegan a caballo que se suben encima sí, sí, sí entonces lo que hacen es sí que pueden llegar a dominar a la persona hasta tal extremo que aquella persona puede llegar a suicidarse sí, sí y serán casos que se suicidan serán casos de personas que acaban en manicomios por esto entonces ¿qué pasa? la posesión existe sí, pero a la vez también tenemos que ser cautos no todos son posesiones esto es que es muy claro entonces quiere decir que muchas personas que creen que al principio es una posesión sí lo que es más producto de un problema psicológico de ella ahí sí que tenemos que ser muy cautos porque estamos tratando con seres humanos sí, hay muchas personas que piensan que están poseídas y es esquizofrenia pura yo, en fin dieron un programa en la Cataluña Misteriosa en la cual interviní me dijeron de hacer una sesión de espiritismo yo esto no lo hago porque no es para show sí, sí pero bueno salió un señor que decía que era medium que era medium era sensitivo y que además era exorcista por favor acabemos ya cuidado que esto es un tema muy delicado y la posesión hay que tratarla con mucho cariño y con mucho respeto nunca hay que actuar delante de este ser llamémosle demonio llámeme como lo quiera la gente para nosotros no existe este demonio para la filosofía y la ciencia moral del espiritismo no existe pero sí que evidente que hay una fuerza que esta fuerza llega a dominar a esta persona y que esto es peligroso es decir lo que sí es cierto es que el espíritu no extrae el espíritu de la persona que se introduce sino que vamos a decir se suplementa a él y le puede llegar a dominar exacto lo domina o sea digamos que cohabita cohabita con esa persona la envuelve entonces llega a dominarla sí que llega a dominarla hablando de posesiones salvadores es imprescindible hablar de exorcismos ¿es el exorcismo la única forma de extraer un espíritu son reales? bueno para nosotros no existe el exorcismo como tal concepto en que la gente lo entiende ¿no? para nosotros lo que existe es una adoctrinación es hablarle con mucho cariño mucho respeto a este ser porque cuidado a la vez pensemos que ellos amenazan las cosas como son te amenazan te insultan te dicen de todo pero claro lo hacen para que tú te acobardes y los dejes entonces con eso hay que actuar con dureza o sea con firmeza pero a la vez con mucho tiento y con mucha agua pero que tampoco te vean débil de verdad es salvador vamos a ver rápidamente unas imágenes que recorrieron el mundo un exorcismo un supuesto exorcismo retransmitido por una cadena norteamericana vamos a verlo la confrontación del sacerdote con el demonio empieza con una misa Gina no es consciente del objetivo de su visita al convento el padre X dice que el secreto garantiza que los demonios no puedan prepararse para este encuentro sorpresa con el exorcista dime que sientes pequeña ¿quiere ser liberada? ¿nos vas a ayudar? el padre X trata de hacer salir los demonios da a Gina un vaso de agua bendita con la esperanza de provocar una respuesta antes de tomar la decisión final para empezar el rito del exorcismo comprueba su psique identificando exactamente los demonios a los que se enfrenta dime Gina ¿podrías decirme que sientes? en este punto todo empieza a ocurrir lentamente el diablo hace un gran juego de engaño durante un buen rato y no se nos muestra hasta un tiempo después que nos sirva de protección hermana Gina y entonces ocurre algo Gina empieza a devolver cuando se intensifica el examen previo al exorcismo de pronto emergen voces bajas y poco familiares la primera vez que oí la voz me sorprendió mucho no me lo esperaba y pensé tendrás que actuar rápido y con fuerza en una pausa mientras el equipo prepara el rito del exorcismo Gina se pone violenta en el nombre de jesucristo ordeno al espíritu del mal que se marche ahora si de verdad quiere ayudar tendrá que ayudarnos entonces de pronto la cara maligna cambió cuando Gina no estaba presente en ese momento la entidad comenzó a manifestarse hablando y revelando quien era sal minga puede la persona que lo sufre decir basta ya tengo suficiente tenemos que estar seguros de que es la persona quien habla quieres dolor pues tendrás dolor si cuando lo hacemos es la propia entidad escondiéndose intentando hacernos creer que está bien dejadme solo continuamos hasta que estamos seguros de que hemos empezado ¿por qué no rezas? no lo haces el episodio acaba tan rápidamente como ha empezado Gina se serena y puede describir a Sion y Minga dos de las diez entidades diferentes que según ella la controlan pues están asiduosas imágenes que como decía yo recorrieron el mundo Salvador ¿por qué un espíritu va a posesionarse de un cuerpo ajeno a él? ¿cuál es la causa? ¿qué es lo que buscan? buscan el seguir viviendo por esa idea falsa que se tiene que sobre todo no son mucho también los suicidas el mundo del suicida es el mundo que da pánico muchas sensitivas han podido llegar allí y el mundo del suicida pues es el que más luego intenta de que la gente llegue a este extremo ellas viven pensemos que un ser de estos cuando se posesiona digo posesionar en el sentido se está autoalimentando de aquella persona la energía de la persona le está alimentando a ella entonces pensemos que ella ve vive anda corre se divierte todo y hace lo que ella quería o se estaba haciendo en vida y por eso dice bueno este es el tonto pues yo voy a ir con este eso es lo que generalmente sucede hay una antigua teoría salvador que dice que todos tenemos vamos a decir que venimos a esta tierra ya con un tiempo de vida concreto y cuando alguien se suicida por ejemplo tiene una muerte violenta que no era esperado su espíritu vaga eternamente hasta que cumple ese tiempo ¿es cierto? no bueno lo que pasa es que el suicidio es como todas las cosas o sea lo que tú has dicho muy bien evidentemente pues todos tenemos una velita encendida y claro depende del tiempo pero evidentemente todo está en función de tener que pasar unos años que son las pruebas que todos tenemos que pasar efectivamente ese desarrollo que va todos pruebas y pruebas me refiero pues a todos los inconvenientes de la vida a todas las cosas que nos van sucediendo cosas que a lo mejor uno querría tenerlas y dice bueno pues esto parece que es fácil y se me está complicando pues estas son pruebas en que uno tiene que ir sobrellevándolas todas con humildad con sencillez a mi no me hubiera gustado quedarme como estoy pero he tenido que aceptarlo porque creo que es kármico por lo tanto tengo que aguantar lo que me viene pero aceptándolo con humildad con sencillez entonces quiere decir que la función de la vida es en relación a tener que pasar algo no sabemos el qué y venimos a la vida que es la universidad la vida es la universidad y el que no aprueba la asignatura pues tiene que volver otra vez entonces claro hay quien no aguanta o sea no llega a esa a mitad de curso y es cuando se quita la vida que son los suficientes estamos muy a gusto contigo estuvimos hablando horas pero como siempre ocurre en televisión el tiempo es muy escaso muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos profundizando contigo en este mágico mundo del espiritismo igualmente con usted